chataqueros muy buen día cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy nos alejamos un poquito de las pantallas un poquito de los smartphones para probar otro tipo de gadget el día de hoy como ven tenemos una cámara pero no cualquier cámara esta cámara nos la prestaron nuestros amigos de nikon y es el modelo z 6 2 así que bueno le estuve probando para tomar algunas fotos algunos vídeos y descubrir todo lo que puede hacer en estos pocos días que le he tenido sí claro por supuesto que una cámara como éstas con un lentezote como éste obviamente va a sacar fotos geniales y fotos chidísimas y vídeos chidísimos pero esto es un sitio de tecnología su sitio de tecnología así que lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser enfocarnos un poquito más del lado tecnológico del lado de los números del lado de las características técnicas primero que nada esta nueva cámara la z 6 2 con respecto al modelo anterior que era el z 6 incluye un nuevo procesador de imagen nos da la capacidad de tomar hasta 14 fotografías por segundo para hacer ráfagas con lo cual está más difícil alcanzar el límite del buffer y quedarte detenido sin poder tomar fotos una cosa importante y básica a considerar en esta cámara es de que contamos con 12 slots para nuestras tarjetas de memoria una para la tarjeta sd de tamaño normal y otra para express card en cuanto a la batería les cuento que incluye una batería de 2280 miliamperes esta batería por supuesto la podemos cargar con el cargador externo de pared que viene incluido pero lo que me gustó más es de que la batería también se puede cargar por medio del cable usb tipo c directamente a la cámara con lo cual te permite que puedas cargar una de tus baterías en la pared y otra con la cámara y así no te quedas sin batería nunca bajo estas puertitas de hule de plástico que tenemos en el cuerpo de la cámara también encontramos que en el cuerpo tenemos debajo del puerto usb tipo c que les acabo de decir encontramos el puerto mini hdmi y un puerto para control remoto para el flash también encontramos junto el puerto de jack de 3.5 milímetros para monitorear el audio de lo que estemos grabando y abajo de este mismo puerto de audífonos encontramos la entrada para micrófono externo también es importante tomar en cuenta que cuando esta cámara está montada a un tripié aún así puedes abrir el compartimento de las baterías y cambiarlas sin tener que removerla de tu tripié en el cuerpo de la cámara nos encontramos que tiene una pantallita que podemos sacar un poco del cuerpo de la cámara y tiltearlo para que nos ayude a ver mejor el contenido cuando estamos grabando ya sea hacia allá o hacia nosotros pero únicamente en estas dos direcciones en cuanto a la conectividad les cuento que la cámara tiene bluetooth y tiene wifi y por supuesto estas dos tecnologías nos ayudan a por medio de una aplicación conectarnos a nuestro iphone o a nuestro android o a nuestra tablet para poder uno transferir las fotografías y también para poder utilizar esta función de control remoto directamente desde el smartphone aparte recordemos que estas funciones smart si te pueden ayudar en tu día a día por ejemplo cuando estás utilizando la aplicación puedes utilizarla para transferir imágenes directo desde tu cámara hasta tu teléfono y de ahí enviarlas a donde tú quieras o compartirlas por ejemplo con un cliente en otras aplicaciones de otros fabricantes me he encontrado con que puedes transferir las fotografías pero no puedes transferir vídeos y en esta aplicación si puedes transferir los vídeos lo cual es muy útil y un plus fácilmente esto se puede dar por sentado como una característica no importante pero la verdad es que en algunos casos te puede facilitar bastante la vida al evitar que saques la tarjeta y te tengas que pasar por la computadora solamente para compartir una foto y otra cosa cool que se puede hacer con el cable y el puerto usb tipo c que tenemos aquí es de que cuando lo conectas directamente a tu computadora te permite que puedas utilizarla como una webcam normal y con eso tener un live stream de primera calidad todo esto sin tener que utilizar una tarjeta capturadora o soluciones extrañas para poder utilizar tu cámara para un live stream el otro día me fui a dar la vuelta por el parque méxico y el parque españa aquí en la ciudad de méxico por supuesto fui a tomar algunas fotos pero principalmente me enfoque a tomar algunos vídeos que es lo que me gusta estuve probando las resoluciones 1080 a 60 y 120 cuadros por segundo que permite la cámara también estuve probando qué tal graba cuando estamos utilizando la resolución 4k a 30 cuadros por segundo la verdad es que la calidad de imagen es grandiosa los detalles las sombras los colores el autoenfoque es rapidísimo estuve utilizando el enfoque automático en condiciones de mucho movimiento y la verdad es que nunca me falló porque se adaptaba bastante bien a los cambios de enfoque y profundidad aunque también estuve utilizando el enfoque manual con el lente que estuve utilizando en esta ocasión en resolución full hd o sea 1920 x 1080 encontramos que se puede grabar en 24 25 30 60 y hasta 120 cuadros por segundo esto nos va a hacer que nuestras tomas en full hd se puedan hacer lentas de una manera muy muy bonita y por supuesto también contamos con la resolución 4k en resolución 4k tenemos la posibilidad de grabar en 25 24 30 y con una actualización de software que llegará supuestamente en enero del 2021 podremos grabar en 60 cuadros por segundo en resolución 4k recordemos que esta posibilidad no es muy común en las cámaras más que en algunos teléfonos por ejemplo en los iphones pero ni siquiera todos los smartphones y por supuesto no todas las cámaras incluso algunas que he probado de esta calidad de esta gama no soportan los 60 cuadros por segundo lo cual bueno me hace feliz me da un poco de esperanza el hecho de que en unos pocos meses ya se pueda la calidad de la pantallita también me parece que es importante destacarla porque usualmente las pantallitas que vemos en las cámaras no son de tanta resolución no son de tanta calidad y la verdad te tienes que estar como imaginando más o menos cómo se vería tu foto tu vídeo en una pantalla bien o con colores buenos entonces el poderlos ver en buena calidad en una buena pantallita directo desde la cámara si se agradece porque te ayuda a ver cuál es el color real de lo que estás grabando la calidad de imagen es indiscutible la calidad de vídeo también está buenísima mucha de la magia está también en el lente que utilizas obviamente todo a lo que apuntas se ve hermoso se ve bonito las texturas enfoca muy bien incluso cuando está en automático incluso en condiciones de baja luz la verdad es que la cámara respondía bastante bastante bien pero independientemente del lente la calidad las capacidades de fotografía y de vídeo del equipo no importando el lente que le pongas están de 10 y también te cuento que el iso máximo que alcanza la cámara es de 51 mil 200 la resolución máxima de las fotografías de la cámara es de 24.3 megapíxeles o sea 6048 por 4024 píxeles y bueno la verdad es que me he divertido mucho estos días utilizando esta cámara todo se ve muy bonito el mundo se ve más bonito a través de un lente tan hermoso y de una cámara con tanta calidad pero lo que más más me mantiene a la expectativa sería esperar la actualización de software para poder grabar a 4k a 60 cuadros eso eso la verdad será la cereza del pastel para hacer esto la cámara perfecta y bueno después de enlistar todas estas características técnicas qué les parece si vamos al momento más temido el momento del terror el momento del espanto el momento de los precios el precio de únicamente el cuerpo de la cámara es de 78 mil 999 pesos y lo puedes encontrar directamente en la página oficial de nikon en méxico o en distribuidores autorizados y como es normal en este tipo de cámaras el lente se vende aparte y este lente sote de 85 milímetros tiene un precio de 102 mil 599 pesos estos sí son precios de espantos pero la verdad es que si tienes el presupuesto esta nikon z62 puede ser una excelente opción sobre todo cuando llegue la actualización a 60 cuadros en 4k y bueno es así como llegamos al final de este vídeo con esta preciosa cámara espero haber resuelto algunas de sus dudas y si tienen algunas más no olviden dejarnos las aquí abajo en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes que están apareciendo por acá recuerden que siempre estamos produciendo vídeos para ustedes y siempre leemos sus comentarios por lo pronto yo me retiro yo soy sean y nos vemos en el siguiente vídeo siempre sigo detrás de las cámaras nos vemos bye